hola mis amigos de pesca diversión y locura un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes y deseándoles un feliz año mis amigos a todos aquí estamos con el primer vídeo del año dar gracias a dios vamos a ver que logramos capturar por aquí el día de hoy hemos salido a entretenernos un rato aquí en la tarde con el compañero abel ahí está a ver peleando ya lo abel hizo una captura con la atarraya de un palo vea ya hice una captura de un palo y vamos a seguir intentando los mis amigos aquí a ver qué logramos capturar vamos a ver qué nos trae este año seguramente viene con muy buenas expectativas y vamos a pasarla de maravilla así que pila mis amigos a cumplir esos propósitos de este año vamos a ver y a ver qué podemos capturar por aquí sigue pila ahí lo vemos mis amigos a ver qué va a ser otra tirada de atarraya y vea vea cayó cayó ahora si el tiburón ahora si cayó el tiburón ahí viene ahí vienen los refuerzos los refuerzos vienen ahí lo vemos a brincolín mi panda brincolín y como que te llamamos flaco ahí viene el guayaco entonces vamos a decirle guayaco no va bien de brinco todavía brinco todo bien gracias a dios por si por si es la primera pesca del año la primera pesca del año la primera del año así que pila mis amigos ahí lo vemos a abelito ahora a ver capturas o no capturas todavía no está en busca de los camarones aquí este estero de aquí es de camarón estamos buscando los camarones pero todavía no los encontramos así vamos a poner un trasmayo por allá también pila como no están los camarones mis amigos vamos a poner un trasmayo por acá para ver si es que logramos hacer algunas capturas lo importante es que hemos salido a hacer la primera pesca así capturemos una cachuela el día de hoy diga abel a cierto que aquí saben estar aquí adito a ver se está preparando con la atarraya vea ya comenzamos a ver con las primeras lluvias del año comenzamos a ver ya las plantaciones verdes mis amigos la naturaleza comienza a coger vida estaba estropeada del verano pero sin embargo ya se está recuperando afuera tírale a vela fuera el río el río grande tierra aquí es la boca del de un estero con el río grande y aquí es donde vamos a poner el trasmayo ahorita porque en este río es súper que chévere este es el tiempo de la subienda de los pescados y saben estar a full aquí por eso hemos venido a poner los trasmayos aquí miren estamos con un lodo que se llega hasta arriba mismo afuera 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 era pero es que parece que no ha comido claro pues más afuera estaba está bonito para poner la malla se sabe miren vea una es que la tiro encima del monte era más afuera mira es una una tirapia chute atrás de la capa para llevármela a la piscina claro para la piscina pues está bonita bonita tilapia vea primera captura del año chútica loco y ahora él se fue la otra despacito despacito y el tacho el tacho el haber traído loco hay un huequito si ya luego se ve el tacho con la bombita para llevármela a la tirapia también una primera tilapia la voy a ver si me la llevo a la piscina aunque es una hembrita la voy a dejar libre nomás la voy a dejar libre es una hembrita diga es una hembrita es diga sí hembrita miren vea hembrita no es hembrita vamos a dejarla libre nomás vamos a la libre porque ahí vea eres libre vuela se fue se fue que miren ahora si los ríos ya comenzaron a crecer ya se vienen los tiempos buenos para la pesca los tiempos súper que elegantes donde hay buenas capturas el día de hoy es una tarde de pesca una tarde de gozo una tarde de diversión hacer aquí la primera pesca con pesca diversión y locura vamos a verlo ahorita a ellos suele tirar la atarraya vamos a ver cómo sí que sí que esto que hay envuelto pero hay a 1 2 1 2 y 3 vaya 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 qué tal qué tal qué tal qué tal cuántas cuando vienen cuando vienen ese yo soy más de ellos se ha tirado de raya vamos a ver si es acuerdo de los viejos tiempos mi gente a ver si que puedo tirar la atarraya aunque sea un poquito la cosa es pasarla bonito divertirse a salas chévere una buena pesca anda a verla ya medio río la va a tirar vean vean ve voy a ver si que me acuerdo pues ya no es peor que yo lo bueno que tiene que ir la vera delito ya la atarraya pila 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 seguimos seguimos ahorita vamos a proceder a tirar el trasmayo de usted se va a tirar con el con la malla se va para afuera diga ya puede bueno la vamos a dejar puesta aquí en esta parte de aquí porque el pescado en la tarde sube ahorita que son las subiendas sube siempre sube por las orillas y aquí se lo coge el pescado siempre se lo ha capturado aquí en estos puestos así que pila a pesar que yo tiré la atarraya miren como cayó cayó bien bien miren 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 para que había miren como como cayó la atarraya miren como cayó la atarraya y hice tres capturas mis amigos vean venga venga para acá para mostrarla no las botes no las botes ven pero vente para acá para hacer capo hice tres capturas obviamente van a ser liberadas porque están muy pequeñas pero por ahí están las más grandes ya mismo mis amigos vente para acá que no me puedo mojar para poderlas liberar cuidado no las no las botes vean no no chipe agua miren vean vámonos acá tierra mejor con con este man acá son muy visajosos allá tenga y la atarraya miren vean aquí está una 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 dama y está una sabaleta vamos a proceder a liberarla mis amigos vean cómo la hace que está muy bonita estas son capturas a pesar que como cayó la atarraya que cayó cerradita miren abiertas quedó libre porque está muy pequeña ahí queda libre vamos ahorita con las otras dos aquí está la otra miren y ahora también queda libre queda libre también y acá está la otra y hay que sacarla por el lado de abajo ya aquí está la otra de amita que también la vamos a dejar libre mis amigos y para que se coja oxígeno para el otro año ahí cogió oxígeno y se fue bueno pues vamos a tirar otra vez la atarraya abelido tira la otra vez pero tira la sí misma afuera ahora sí después de tirar la atarraya mis amigos vamos a proceder a poner el trasmayo guanchiche puede haber sido un pescado en el pie ahí lo vamos a lo vemos abelito que se va con la punta de la mayo se va por afuera para dejarla la malla puesta aquí pero vamos a rodarla y puede que haya alguna capturita es una malla pequeña no más porque es liviana de sacar la otra malla es grande y tiene mucho plomo y si es que llega a crecer en la madrugada difícil de sacarla seguimos 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 y abelito va para allá pues súbete para arriba no te ruedas todavía claro claro con una mano técnico la otra a la le esto es hoy eso tú le vas desenredando ahí lo vemos abelito que va allá afuera peleando con la corriente porque ya ahorita comienza a correr duro si se recuerdan en las pescas del verano que son que hemos tenido ahí abajo es sumamente debajo aquí donde yo estoy parado estoy con el agua acá y aquí es en seco esto pero ya hay no hay no maya hay no maya no le suelta más y no más eso ya ruedas te proyectamos con el manto si ya templado templado se mantén planos semana para que no se le agarró ya la maya si templado vamos a ver ojalá que dios quiera se les enrede aunque sea una dama o guanchiche o en este tiempo en este tiempo ya son los ratones mis amigos en este tiempo de los ratones se van a ver unos ratones pero tú cortes por aquí vamos a ver que logran capturar capturar yo voy por aquí a encaramar para acá arriba para poderlos grabar a los muchachos tienen chévere miren una iguana está camuflada aquí pero se fue él se las voy a mostrar mis amigos se las voy a mostrar la iguanita por aquí está la iguana la iguana la iguana dónde está la iguana ya está de la vez y después ya no saca ahí nomás saca nomás sácale más maya dice miren estos montarreros que están ahorita por aquí ya estoy aquí en unas dos o tres crecientes este monte del río la fuerza del agua lo arranca todito ya lo deja limpiecito queda de estas orillas de los muchachos habla abel habla abel ahí estamos ya ahí estamos ya dándole el último retoque a la mallita y ahí queda la malla puesta hasta ahora a la noche en la noche la venimos a sacar o a dar un voltazo sobre las 9 10 de la noche la venimos a ver para ver qué captura hay mis amigos pero eso ya se los mostramos en otro vídeo mis amigos eso ya se los mostramos en otro vídeo así que pila está me fuimos dando estarán pendientes estarán pendientes están los muchachos ya terminando de ponerle el último retoque y está la gente deseosa de comerse un pescadito frito dice porque están cansados de comer chancho pavo ahora para navidad y fin de año han comido chancho pavo están hostigados de comer chancho hasta iguana creo que han comido unos manejos porque están deseosos de comer pescado diga muchachos y está deseoso como el pescado de positivo a llamar hablando más bien y listo bueno bueno mis amigos que la con esto sería hasta una próxima oportunidad a mis amigos y no se pierdan la segunda parte de este vídeo que va a estar de película mis amigos de película ahí está el compañero de que le pasó a mí ya de todo bien no vemos no vemos